¿Qué se entiende por consumo problemático de sustancias tóxicas? Bueno, por consumo problemático de sustancias tóxicas es el consumo de drogas que lleva a la persona a tener problemas en su entorno social, en su trabajo en la asistencia, digamos, en cumplir sus responsabilidades en las relaciones con su familia básicamente a perder su libertad y su forma de vida ¿Qué es una adicción? Adicción es cuando una persona busca una recompensa en esa droga o sea, busca un estímulo, una recompensa, un alivio y es sistemático y además es imposible que esa persona prescinda digamos, cae en abstinencia y no puede romper ese circuito de placer y abstinencia y recompensa, ¿no es cierto? Que con el tiempo se vuelve solamente abstinencia y alivio de la abstinencia Doc, ¿qué mensaje le dejarías a los jóvenes de nuestra comunidad? Yo siempre tengo algo que les digo a todos los chicos que veo en mi consultorio que es por ahí, nosotros cuando tenemos amigos y somos chicos y somos jóvenes y queremos pertenecer a un grupo y queremos ser libres y ser rebeldes y no ser parte del sistema de repente pensamos que usando una sustancia, alguna droga que nos haga salir de esa realidad y nos convierta en rebelde es una forma de pertenecer, de ser agradable o de ser vivos, por decirlo así, entre comillas y en realidad en esa búsqueda de libertad y de independencia lo que estamos haciendo es justamente ponernos las esposas y la cadena en cuello y es la forma que nosotros tenemos de perder la libertad cuando nosotros empezamos a consumir pasamos a ser esclavos ahí sí somos los primeros esclavos del sistema pasamos a depender de algo una persona que fuma es un esclavo, es un esclavo de esa adicción que lo tiene atado y que hace que pierda su tiempo, su pensamiento, su cerebro su plata, su familia, todo en torno a eso que lo tiene esclavizado él le rinde culto a eso somos esclavos de las drogas, somos esclavos del sistema yo siempre le digo que no existe, digamos, los narcotraficantes la gente que vive de vender no se droga porque justamente sabe que pasa a ser un dependiente una persona enferma y una persona esclavo entonces si no queremos ser esclavos del sistema justamente seamos inteligentes y no caigamos en eso no le demos el brazo a torcer a lo que la sociedad nos está pidiendo hoy en día que es pertenecer a un grupo, ser divertido entre comillas dependiendo de eso la diversión y la felicidad está dentro de nuestro pecho y de la libertad que podamos tener en nuestra cabeza ese es el mensaje que quiero dejarle a todos los chicos